Hola a todos, bienvenidos un día más a Big Moon, la comunidad para gente curiosa. Hoy os traemos de la mano de nuestro amigo Ramón Fer, la cuestión China-Taiwán, la historia de una tensa relación. El tema China-Taiwán es una cuestión de lo más controvertida desde hace muchos años, pero especialmente en estos últimos tiempos en los que la tensión se está acrecentando debido a los comportamientos y declaraciones de los líderes políticos de las principales potencias mundiales. Las diferencias sobre el estatus de Taiwán, oficialmente conocida como la República de China, han alimentado las crecientes tensiones entre la isla y el continente, y Taiwán tiene el potencial de ser un punto crítico en las relaciones entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias a nivel mundial en la actualidad. Taiwán pertenece a China desde la antigüedad. El pueblo chino fue el primero en desarrollar Taiwán, y los antepasados de la mayoría de los residentes de Taiwán en la actualidad procedían de la China continental. Aunque estuvo sujeto al dominio colonial de potencias extranjeras durante algunos breves periodos de la historia, Taiwán ha estado bajo la administración efectiva del gobierno chino durante la mayor parte del tiempo. El último dominio colonial de Taiwán fue de 1895 a 1945. En abril de 1895, Japón amenazó con la fuerza al gobierno de la dinastía Qin y le hizo firmar el Tratado de Shimonoseki, mediante el cual Japón ocupó por la fuerza Taiwán. En julio de 1937, Japón lanzó una guerra de agresión total contra China, algo que a los chinos no se les ha olvidado. En la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa, el gobierno chino proclamó en diciembre de 1941 que se derogaban todos los tratados, convenciones y acuerdos relativos a las relaciones entre China y Japón, y que China recuperaría Taiwán y las islas Pengu. La demanda de China de recuperar sus territorios ocupados por Japón ganó el respeto y apoyo de las fuerzas antifascistas del mundo por entonces. La declaración de El Cairo, emitida por los gobiernos de China, Estados Unidos y Gran Bretaña en diciembre de 1943, declaraba que todos los territorios que Japón había robado a los chinos, como Manchuria, Taiwán y las islas Pengu, serían restituidos a China. Esta disposición fue confirmada y reiterada en la proclamación de Postdam emitida en julio de 1945. Después de la rendición de Japón, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 25 de octubre del mismo año, el gobierno chino reanudó el ejercicio de la soberanía sobre Taiwán y celebró la ceremonia de aceptación de la rendición de Japón en la provincia de Taiwán. A partir de ese momento, China había recuperado Taiwán. No mucho después de la victoria contra la agresión japonesa, estallaría la guerra civil en China. Hacemos un inciso para recordarte que si te suscribes a nuestro canal de Big Moon, recibirás historias interesantes y curiosidades con las que sin duda te entretendrás. Y por supuesto, esperamos que participes comentando y aportando tus historias curiosas, conocimientos y recomendaciones. Pero sigamos. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, se derrocó al gobierno de la República de China. El 1 de octubre de 1949, se fundó la República Popular China, sucesora de la República de China, y el gobierno popular central se convirtió en el único gobierno de toda China. El Kuomintang, que significa Partido Nacionalista de China, de la mano de Chiang Kai-shek, se retiró a Taiwán después de la derrota y estableció un gobierno local con el apoyo de fuerzas externas hasta nuestros días. Taiwán se ha gobernado, desde entonces, desde un punto de vista político, independientemente de China, desde 1949, aunque con unas relaciones comerciales muy estrechas con el continente. Pero Pekín sigue considerando a la isla como parte de su territorio. Los dos lados del estrecho de Taiwán cayeron luego en un estado especial de confrontación política prolongada, que resultó en la cuestión de Taiwán desde entonces y hasta nuestros días. Pekín afirma que Taiwán está obligado por un entendimiento conocido como el Consenso de 1992, que fue alcanzado entre representantes del Partido Comunista Chino y el Partido Kuomintang, que entonces gobernaba Taiwán. Sin embargo, las dos partes no están de acuerdo con el contenido de este llamado consenso y nunca se tuvo la intención, para algunos, de abordar la cuestión real del estatus legal de Taiwán. Para la República Popular China, como ha declarado el presidente chino Xi Jinping, el Consenso de 1992 refleja un acuerdo de que los dos lados del estrecho pertenecen a una misma China y trabajarán juntos para buscar la reunificación nacional. Para el Kuomintang significa una China, diferentes interpretaciones, con la República de China como una China. La cuestión de Taiwán es una consecuencia de la guerra civil de China y un asunto interno de China, así al menos lo ven ellos. Desde 1949, aunque el continente y Taiwán aún no se han reunificado, la soberanía y el territorio de China nunca se han dividido y así seguirá siendo, según afirma el gobierno chino. Y el estatus de Taiwán como parte del territorio de China nunca ha cambiado a sus ojos. El Kuomintang ha respaldado desde 2008 la política de las tres negaciones, es decir, no hay unificación, tampoco independencia, pero tampoco uso de la fuerza. Algunos analistas temen que Estados Unidos y China puedan ir a la guerra por Taiwán, aunque esperemos que no sea así. El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla en 2022 agudizó las tensiones entre los países, ya que fue interpretado como una provocación a los chinos. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte al canal para apoyarnos y seguir subiendo contenido.